Oh, oh, hola cibernautas, autobots y todas las flores y focas que han dando vueltas por ahí in the Ciber Face. Les voy a mostrar el MR400, que es un emulador de sensores resistivos de JMP Electronic. La calidad es excelente como nos tiene acostumbrado JMP. Viene equipado con sus cables, el módulo principal, con cuatro potenciómetros para poder controlar las distintas resistencias. Con esta herramienta vamos a poder emular, o sea, imitar el funcionamiento de termistores, que son sensores que tienen una resistencia que pueden variar o no dependiendo de la temperatura que se les aplique. Muy útil para lo que es inyección electrónica. También vamos a poder emular sensores TPS y sensores de pedal de aceleración. El montaje es muy sencillo, tiene un conjunto de cables que los conectas y listo. Vamos a hacer una prueba con la ayuda de un multímetro. Vamos a poder probar con ajuste fino los siguientes sensores. Sensor de temperatura, sensor TPS y pedales de aceleración. Esta herramienta es fundamental para aquellos que hacemos diagnóstico. Vean cómo podemos ir generando distintos tipos de resistencias. Y luego podemos hacer un ajuste más fino con el otro potenciómetro. ¿Sí? Ven ahí, se va haciendo un ajuste muy, muy delicado y fino. Y lo mismo podemos hacer para los TPS y para los pedales de aceleración. Esta herramienta es el complemento ideal para el SSP200. No te puede faltar. La verdad, excelente producto. Robusto, sencillo y que se puede usar tranquilamente en el taller sin miedo a romperlo. Ideal para aquellos que hacemos diagnóstico. Espero que te haya gustado. Gracias JMP. Nos vemos arriba del Chiroma. Bye, bye.